¿Qué tal amigos y amigas de Motorbike Magazine? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os vamos a traer algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente esto no es la prueba de una moto ni tampoco es una entrevista. Hoy os vamos a poner el traje de gamers, salvando claramente las distancias con los expertos en la materia, pero os vamos a traer un análisis de un videojuego del MotoGP 20, ese videojuego oficial del Mundial de MotoGP desarrollado por la empresa italiana Mindstorm y que hemos tenido la suerte de probar algo que también nos ha venido bastante bien para amenizar este periodo de cuarentena. Como os decimos, lo hemos podido probar, el videojuego ha salido a la venta este 23 de abril y nosotros os vamos a hacer este primer análisis con todo lo que ha dado de sí este nuevo juego de MotoGP 2020. Así que no vamos a perder más tiempo, cogemos el mando y nos ponemos al lío. Bueno, vamos a entrar ya en faena en este videojuego MotoGP 20, en este primer gameplay que vamos a hacer y aquí tenéis el menú del videojuego, del nuevo título de MotoGP 20 y vamos allá con un gran premio. Vamos al gran premio de Argentina, vamos a disputar lo que nos falta ya, que es la Q2 y la carrera, para que veáis un poco cómo se gestiona este MotoGP 20 desde dentro. Bueno, estamos aquí dentro ya del juego del MotoGP 20, vamos a disputar esta Q2 para que veáis unas vueltecillas previas antes de hacer una carrera y demostraros cómo es. Y aquí nos encontramos ya la primera sorpresa en el box del Repsolonda, en el box de HRC, pues nos encontramos aquí a Takeo Yokoyama, el director técnico de HRC MotoGP, aquí a Marmarque dando explicaciones a su jefe técnico, que en este caso no es Santi Hernández, aunque hubiese estado muy bien también que lo recreasen, y por ahí por el box también anda pululando Alberto Puig, que ahora lo veremos. Es una de las novedades de este año del MotoGP 20, la de sacar también a los jefes de equipo y gente relevante en el paddock de MotoGP. Aquí tenemos a Alberto Puig, vamos al box de Ducati, está Gigi Daliña, en Suzuki David de Brivio, en Yamaha Lin Jarvis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos salido a pista, vamos a ver qué tal se nos da esta Q2 que tenemos aquí con Marmarque en el circuito de Argentina y que bueno, que vamos a aprovechar para contaros rápidamente algunas de las novedades de este MotoGP 20 antes de entrar en carrera, para verlo aquí en una primera vuelta. Y bueno, una de las principales cambios, o dos de ellos, mejor dicho, los podéis encontrar en el margen inferior derecho de la pantalla, donde tenéis el consumo de los neumáticos y el consumo de gasolina. El consumo de los neumáticos ya entró en la versión del año pasado, bastante relevante ese cambio, pero esta temporada todavía se hace más efectivo, más realista, con un consumo asimétrico de los neumáticos. Es decir, se divide en tres partes, flanco izquierdo, flanco derecho y banda de rodadura y en esos tres tramos es como se consume el neumático, o sea, más ceñido a la realidad. Por ejemplo, en un circuito como Satserring, que tiene diez curvas a la izquierda y solo tres a la derecha, pues evidentemente se desgastará mucho más el lado izquierdo del neumático, ¿no? Eso es algo que pasa en la realidad y que a partir de ahora también pasa en el juego. Otra de las novedades es ese consumo de combustible, que habrá que estar bastante atentos a ello, que este año también es una de las grandes novedades. Aquí veis la pedazo de colada que me acabo de pegar. Ese consumo de combustible, pues dependerá un poco de lo que queramos poner en cada sesión, las vueltas que vayamos a dar y lo que queramos utilizar también en carrera. Luego tiene tres mapas de potencia, que ahora os voy a mostrar cómo se usan, que serán los que marquen también si ese consumo es moderado, si se ahorra combustible o si por el contrario el consumo es bastante bestia. Aquí lo tenéis, si os fijáis bien, en la parte de abajo, a la derecha del todo, he tocado ahora el mapa de potencia, he puesto el que más consume y vais a ver cómo se dispara ese consumo de combustible. Si queréis llevarlo un poco a rajatabla y no tener que preocuparos por que se dispare, pues poned el 1, que es el mapa más lógico, y luego más cambios que incorpora al juego. Como vais a verlo ahora en las frenadas, en las frenadas fuertes hay que ser bastante progresivo este año a la hora de utilizarlo, sobre todo en las MotoGP, en las Moto3 y en las Moto2 no se nota tanto, pero sí en las MotoGP. Como veis, se levanta mucho la rueda trasera, ahora ha sido bastante bestia para poderlo demostrar, pero hay que ser muy progresivo y cuesta un poco pillarle el hilo así de primeras a cómo hay que gestionar los frenos en estas MotoGP de este videojuego. Que en comparación con otros años, pues cambia bastante estas físicas, que las hace bastante más realistas y que la verdad que yo creo que es uno de los grandes aciertos que se ha hecho en esta edición. Y otro de los principales cambios, lo vais a ver ahora, y me voy a permitir la licencia de tener una caída para que lo podáis comprobar. Es espectacular la animación que ha hecho este año Milestone en cada una de las caídas. Aquí frenamos un poquito más fuerte al suelo y aquí, veis, se pasa de repente a una cámara on board, nos vamos al suelo y además reanudamos la marcha en el mismo punto que nos hemos caído, no dentro de la pista, sino fuera de ella. Esto también lo hace más realista porque no es como antes, que cada vez que te caías, perdías solamente uno, dos o tres segundos, a esta vez pierden mucho más. Y esto lo hace todavía juego más ceñido a la simulación y ya no tanto al arcade como era hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues como veis nos ha salido la vuelta justo al final y vamos a hacer la pole aquí, si no cambia nada en estos últimos 40 segundos. Así que ahora os comentamos cómo es una carrera en este MotoGP 20 saliendo desde la primera posición. Aquí estamos ya en la primera carrera que vamos a enseñar en este gameplay del MotoGP 20, en una carrera en termas de río hondo, con el cielo bastante encapotado, en la que salimos desde la pole, en la que vamos a ver qué tal lo hacemos y vamos con la estrategia, algo fundamental en este juego. Los neumáticos vamos a poner unos nuevos evidentemente, no vamos a utilizar los mismos que usamos en los entrenamientos para hacer la pole, pero bueno, viendo la temperatura que hay en el circuito, vamos a poner neumático blando delante y blando detrás porque nos debería aguantar para la carrera. El consumo de combustible, aquí tenéis 6 vueltas que tiene la carrera, 6 vueltas que ponemos de consumo, con esto nos debería llegar siempre y cuando usemos un mapa de motor que no sea muy agresivo y que pueda llegar hasta el final, que no simplemente que no ahorre combustible pero no que tampoco gaste mucho. Por eso ya os hemos comentado antes que ese mapa, el primero, es el que nos puede valer de sobra para llegar al final de carrera con gasolina de sobra. Así que vamos allá, ahí tenéis la parrilla de salida, de cómo quedaron los entrenamientos y vamos al lío. Primera carrera de MotoGP 20. Bueno, pues vamos a probar ese experimento de competir en el videojuego de MotoGP y hablar al mismo tiempo, algo que para alguien que no es ni muchísimo menos un experto en videojuegos como es mi caso, pues ya os aseguro que es algo complicado. O sea, no prometo grandes cosas en esta carrera, algún que otro incidente protagonizaré. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos llevar en las mejores condiciones. Aquí habéis visto la salida, a degüello salen los pilotos de la IA, también con algún incidente entre ellos. Pero bueno, a ver si poco a poco se va sentando la carrera y nos podemos posicionar ahí delante. No estoy jugando en un nivel de dificultad muy alto, si no me equivoco es al 65% de dificultad lo que he puesto. Algo que para un inexperto no está nada mal. Las físicas de la MotoGP no he puesto ni un nivel de dificultad, que es el PRO, he puesto el intermedio, que ya de por sí es complicado. Si no acumulas demasiadas horas detrás de la pantalla, no es fácil de manejar, no es fácil tampoco adaptarse a estos cambios nuevos que hemos visto de las frenadas, de la MotoGP. Pero bueno, está bastante lograda la física de conducción, el reparto de pesos, cómo derrapa la moto al salir de las curvas, cómo se va a notar y lo vamos a ver luego ya en las últimas vueltas cómo andaba cayendo un poco el rendimiento del neumático. La verdad es que todo eso está bastante logrado y también esa nueva física de frenada que ya habíamos comentado anteriormente. Aquí, como veis, voy un poquito deldido, un poquito colado en muchas curvas, pero bueno. Ahí tenéis la Suzuki de John Meere con la nueva decoración de Suzuki, que ha sido una de las grandes novedades de esta temporada. Espectacular la decoración de la Suzuki. Están todos los pilotos de MotoGP 2020, con todos los equipos de MotoGP 2020, aunque hay algunos que todavía no están actualizados del todo en esta primera versión del juego. Como es el caso, por ejemplo, de KTM y de Aprilia, que no tienen la moto. Si la vemos estéticamente, es la moto del año pasado en el videojuego. Eso es porque fueron los dos últimos equipos en presentarse. Evidentemente, todo el tema del coronavirus también ha afectado a una empresa italiana como es Milestone, que no ha tenido tiempo para poder desarrollar todo al 100%. Aunque, dadas las circunstancias, la verdad es que el juego está bastante completo. Lo que faltan son cositas menores, pues como esa que decimos, de la Aprilia y de la KTM, que se actualizarán MotoGP al completo a principios de mayo. Apenas habrá que esperar desde que se sacó el juego hasta que salga esa versión. Y luego también hay equipos de Moto2 y de Moto3 que no tienen tampoco su decoración de esta temporada, aunque sí están todos los pilotos y están todos los equipos y todo bien configurado, pero algunas todavía no tienen la estética de este año, de este 2020, que esa actualización también llegará a finales del mes de mayo. Esa tardará un poquito más que la de MotoGP, pero llegará a finales del mes de mayo. Madre mía, vaya la que acabamos de salvar aquí con John Meere. Bueno, como veis, no hago un toquecito que otro y este bastante rocambolesco. Bueno, más cosas de este MotoGP. Incidimos de nuevo en lo del consumo de combustible. Como veis, habíamos puesto para seis vueltas, que es la distancia a la carrera, y voy en el mapa 1 de potencia, que es el más equilibrado en ese sentido para el consumo de combustible. Si ponemos el 2, se dispara, y si ponemos el 0, ahorra demasiado y la moto no corre mucho. Entonces, bueno, para hacer entrenamientos, para una vuelta rápida en la Q2 y demás, podemos probar el 2. Lo más recomendable en carrera es usar el 1. y si no hay que estar muy atentos a que no se nos vaya a las manos y tenemos que estar seleccionando diferentes mapas. Porque puede pasar que, sin darnos cuenta, gastemos más de la cuenta y el piloto se nos cabrea cuando nos quedamos sin gasolina, que ya lo he podido yo comprobar en este tiempo que lo hemos estado probando. Y también se cabrea que está detrás del mando cuando eso sucede. Hay un poquito dolado en esta curva de Ternal de Riondo, que la verdad es que se me atraganta bastante. Pero bueno, lo importante es que estamos llevando a la carrera de momento sin caídas, que ya hemos salvado alguna que otra bastante bestia. Pero, aquí lo veis, las físicas de conducción muy, muy, muy buenas. Muy buenas, como derrapa la moto. Y eso que no está tampoco en el nivel más alto de esas físicas. En cuanto a la IA, la inteligencia artificial, pues el año pasado ya hubo un cambio importante con ese sistema ANNA, que bueno, fue bastante productivo el cambio. Los pilotos eran más inteligentes, se tiran a cualquier hueco que existe, plantean también estrategias de carrera. La de este año lleva con una evolución que también ellos gestionan su propio desgaste de neumáticos y su propio desgaste de combustible. Por lo tanto, pues bueno, la IA cada vez es más fiable, más realista y más complicada de batir, como estáis viendo. Estoy yo en un 65% de dificultad. Y no los veo el pelo a los primeros. Aquí, ¿veis? Esta frenada. Una frenada fuerte. Nada por... Oye, sacada de arriba un nip. La verdad es que he tenido suerte de escaparme yo de esta caída. Ya llevo un par de ellas rozando el palo. Pero aquí se ha metido yo a mirar un poco a lo bestia. Y se ha ido al suelo. Pero, como veis, ¿eh? Muy difícil frenar, parar la moto. Se levanta mucho el tren trasero. Esta curva me la como siempre. No hay vuelta prácticamente que la sepa hacer bien. Pero bueno, son... Hay que dedicarle horas, ¿eh? Cogerle el truco para ir haciéndolo bien. Y no está mal lo que hemos podido ir mejorando mientras tanto. Vuelta rápida de Kratlub. Acabo de hacer 36.2. Yo estoy en 37.3. Así que me están metiendo prácticamente más de un segundito por vuelta. Y bueno, aquí seguimos. En este análisis de MotoGP. Quedan un poco más de dos vueltas para el final. Y de combustibles nos queda 2,5. O sea que lo hemos ajustado bien. Y no peligra que lleguemos al final de carrera con eso. Bueno, como comentábamos, antes también están todos los pilotos de MotoGP 2020, como es lógico. Iker Lecuona con el Red Bull KTMT-Trua. Johan Zarco con el Real Eavintia. Alex Márquez, evidentemente, con el Rexolonda. Y cosas que echamos en falta, por ejemplo. Pues que algunos de los pilotos, o la gran mayoría, salen con el casco del año pasado. Porque muchos de ellos ni siquiera habían presentado un casco nuevo para esta temporada. Al no haber habido carreras de MotoGP aún. Porque no ha habido ninguna. Sí que hubo test de pretemporada, pero ahí no se presentaron todos los diseños. Otra vez que me voy a poner esta curva. Qué bien. Le van a poner curva Alex López Rey a este octavo viraje del circuito de Termas de Río Hondo. Y también, pues, se echan falta esas fotos de familia de los pilotos de MotoGP, de Moto2 y de Moto3, que tampoco se pudieron hacer. Evidentemente, al no haber primer gran premio, pues, la carátula de los pilotos cuando vamos a seleccionarlos para una carrera, pues, es la virtual. La del casco, la que se puede ver aquí en MotoGP 20. Todo esto se irá actualizando, ya sabéis, pues, a medida que se reanude la actividad en todos los estamentos. Tanto en el campeonato como, bueno, a nivel global. Última vuelta ya de carrera. Vamos a ver si, por lo menos, Bart Márquez puede con su hermano Alex Márquez, que le tenemos ahí justo delante, con Peco Valdnaya. Y, bueno, más cambios, más actualizaciones. Pues, como decíamos antes, Milestone tiene previsto hacer más o menos uno al mes, con cambios importantes. Faltan también dos categorías, la Red Bull Rubik's Cup, que entrará en esa actualización prevista para finales del mes de mayo. Y MotoE, que también estaba el año pasado y que también estará en el MotoGP 20, pero hasta el mes de junio, hasta el primeros del mes de junio, no llegará la actualización con esta categoría de MotoE. ¿En qué repercute el tema de que no esté la Rubik's Cup? Por ejemplo, que en el modo trayectoria, evidentemente, lo tienes que empezar desde, de momento, hasta que se actualice, claro, lo tienes que empezar en la categoría de Moto3. Pero, como decíamos antes, dadas las circunstancias, aunque el juego no se ha podido terminar, desafortunadamente, por todo esto que ha pasado, dadas las circunstancias, la verdad es que el juego está bastante completo. Y, bueno, hay que congratularse por ello porque podemos disfrutar de un juego que tiene muchas cosas buenas, muchas mejoras respecto a la última edición. Y que no es moco de pavo y que, bueno, que nos promete bastantes, bastantes horas de diversión. Aquí hemos terminado la carrera, en la novena posición. Cualquiera lo diría, Mar Marquez en termas de Riondo a rasa, pero con alguien que no sabe jugar muy bien todavía, dadme tiempo, eso sí. Y, bueno, novena posición en termas, a nueve segundos de Carl Kratzerow, que es el que se ha hecho con la victoria. Bueno, y aquí tenéis este videoanálisis de MotoGP 20, hemos tenido la suerte de probarlo y de poder hacer, pues, este gameplay. Quizá no con el mejor piloto, que veréis en vídeos que se publiquen a partir de ahora, de este 23 de abril, que ha salido ya el juego. Pero, bueno, la intención es lo que cuenta. Aquí tenéis todos los detalles del juego, un juego que nos ha encantado, que le podemos dar una nota bastante alta, ya que mantiene esa línea ascendente que empezó a salir en 2019, donde el juego dio un salto adelante importante. Esas novedades que hemos contado en el gameplay, con el ahorro de combustible, el consumo de los neumáticos, la mejora de las físicas de conducción, todavía más realista. La IA también es más realista. Como decíamos al principio, pues, un juego que se acerca más a la simulación y menos, cada vez más lejos del arcade, y que eso, pues, es una gran noticia, aunque también es un juego cada vez más complicado para los que no tienen mucha experiencia con ello. Un juego, como decimos, muy buena nota, hay que darle a Milestone por este MotoGP 20, muy recomendable, con aspectos que mejorar todavía, con cosas que faltan porque no han pido tiempo para desarrollarlo con esta crisis del coronavirus, pero con la certeza de que con las actualizaciones que habrá en el futuro y que se prevén que sean mensuales, pues, podamos tener un juego muy, muy completo ya de aquí a unos meses al 100%, aunque ya de salida, pues, es un juego que tiene bastante buena pinta. Pronto también os realizaremos más vídeos para enseñaros cómo es el modo trayectoria y el modo histórico, que son otras dos de las joyas de la corona de este juego, y que también incorporan cambios importantes, así que seguidnos en nuestro canal de YouTube, suscribíos, ya sabéis, no es lo que estamos acostumbrados a hacer, hacemos pruebas de motos, hacemos entrevistas, pero aquí tenéis también pruebas de videojuegos, y pronto, pues, tendréis alguna noticia más, alguna mitinada más sobre este MotoGP 20. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto aquí en nuestro canal. Un saludo.